En papá se han hundido Iba con los parques, con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba a quien lo ve Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luz, eres mi sol Eres mi alma a cada día Y apareciste con tu luto Nunca te vayas, no te vayas, no te vayas En tu alma de ilusión Yo estaba desastrada Yo estaba abandonada Vivías sin sentido Pero viniste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres tu corazón, mi corazón Abre mi corazón, abre mi corazón